Largaron el clásico día de la tradición. 200 metros, siempre el número 5 R-City en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6 Sunderland que se lanza resueltamente en busca el puntero. A varios cuerpos quedan el número 3 Storm Maru. Pisaron los 500, siempre el 5 R-City en la vanguardia. Se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo con el 5 R-City en la vanguardia. Pequeño de ventaja sobre el número 6 Sunderland que se lanza resueltamente en busca el puntero. Se va a filtrar por el lado interior. Lo viste el número 3 Storm Maru. Abierto lo hace el número 4. R-Z-Z-Up. Último 300. A Método Balico va dominando las acciones. Es el número 6 Sunderland. El tiro de ventaja sobre el número 5 R-City que queda por dentro. Va resueltamente en busca el puntero. Es el número 3 Storm Maru. Último 100 metros Balico pasó de largo. El 3 Storm Maru con ventaja sobre el 6 Sunderland. Pocos metros. 3 Storm Maru con ventajas apreciables sobre el 1. El Aristogato que va al segundo lugar. Y cruzaron el disco.